¿A dónde iré yo va sin ti? Si duermes el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo va sin ti? Si duermes el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras, ¿a dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? Siento que sin ti mi vida es maldad Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida en tal manera Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida en tal manera Por favor, Señor, ayúdame ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo va sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré yo va sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré yo? Sin ti, si duermes el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Sin ti, 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 ¿a dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? Sin ti, si duermes el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo? Sin ti, si duermes el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? A dónde iré yo? ¿A dónde iré yo? O tu alma me ha pasado mi madre No siento mi santana en mi tierra No sé, no sé, no sé No sé, no sé. Hace entendido desde lejos mis besos Has acudriñado mi andar y me reconoce y todos mis caminos se están conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí otro lado de esta vez detrás de la tierra lo de este y sobre mí no se está tan conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto eres y a donde huiré de tu presencia jesús 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 we need you right now right now jesús 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 Oh, Lord, oh, Lord, I believe you. Jesus, 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 my Lord, my God, oh, Jesus. Jesus, Jesus, you're my God, you're my Lord. His name is Jesus, Lord, we call on, we call on your awesome name, your wonderful name. Jesus, Jesus, you're my Lord, you're my God, you're the truth. I'm telling you, you're the way, you're the light, Lord. I'm telling you, you're the light, Lord, you're the light, Lord, you're the light, Lord, you are the truth. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, you're the light, Lord, you're the light, Lord, you're the light, Lord, you're the light. Jesus, 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 Jesus ¿A dónde iré? Yo voy sin ti, a dónde iré, yo voy sin ti, a dónde iré, a dónde iré, yo voy sin ti. Si fueras el fuego que me quema, quiero sentirte de mi manera, a dónde iré, a dónde iré, yo voy sin ti. Si fueras el fuego que me quema, quiero sentirte de mi manera, a dónde iré, yo voy sin ti, a dónde iré, yo voy sin ti. A dónde iré, yo voy sin ti, a dónde iré, yo voy sin ti, a dónde iré, yo voy sin ti, sin tu presencia, sin tu amor, sin tu gracia, sin tu misericordia, que son nuevos todos los días. Amén.